En este vídeo te quiero explicar en menos de cinco minutos cómo puedes construir un método de trabajo de copywriting efectivo y exitoso para empezar a utilizarlo desde hoy con tus clientes. Es el método que utilizo yo y aunque sé que a simple vista puede parecer un poquito aburrido de utilizar, la verdad es que todo el proceso que conlleva a mí me permite desarrollar los mejores textos persuasivos para los clientes que pasan por mí. Y por ello quiero que te quedes con una palabra que es la más importante de toda tu trayectoria y de todos tus trabajos como copy. ¿Qué es? Si vas a decir escritura, no. Es la investigación. Es la base sobre la que vas a construir tu copy y en la que se construye y se basa todo lo demás. Estás viendo Copimelo, el canal en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y estás en un nuevo episodio de Copywriting en cinco minutos. Mira, hay una cosa que me hace mucha gracia y que yo cuando conozco nuevos copies, pues les doy el pésame. ¿Qué es? Ah, que te metiste a ser copy para vivir de escribir. Pues aquí vas a vivir sobre todo de investigar y luego ya sí eso, de la manera en la que tengas de plasmar todo lo que aprendas encima del papel con tus textos. Y es que bueno, ya fuera de bromas, al final la clave es que para poder escribir de la mejor forma tienes que tener un background detrás muy, muy potente. Y creo de verdad que ahí está la gracia de la historia. Y claro, como te decía, ahora te voy a presentar un programa, una forma de trabajar que es lenta, que es tumultuosa, pero que da resultado. Y cuando lo veas y digas, ostras, es que yo prefiero sentarme a escribir de una manera más rápida. Yo te quiero preguntar si crees que Leo Messi hubiera podido ser tan bueno entrenando solo 15 minutos al día y no las miles y miles y miles y miles de horas que le ha puesto al fútbol. Ahí te dejo. Pero bueno, para que no se nos vayan los 5 minutos, vamos ya con el proceso de trabajo. Lo primero que hago es investigar el producto o el servicio y la marca para la que estoy trabajando. Es decir, me pongo a investigarlo absolutamente todo. Cómo surgió, cuál es su historia, quién es su cliente objetivo, cuánta historia tiene detrás, con cuántos clientes ha tenido buenos resultados, con cuántos malos. Porque esa información que de una manera u otra me puede ayudar después a dirigir el mensaje que quiero. Si no lo sé yo todo del producto que vendo, ¿cómo voy a conseguirlo? Punto número 2. Investiga al cliente potencial. Lo más habitual es que cuando trabajes para un cliente, él sepa cuáles son tanto su cliente ideal como sus características, sus necesidades, lo que busca. Sin embargo, siempre es interesante que por mucha información que te dé, frenes un momento y trates de averiguar más sobre él. Porque muchas veces esta información es bastante, bastante superflua. Así que investiga a tu cliente para conseguirlo. Punto número 3. Alinea las necesidades de tu cliente objetivo con el beneficio principal para esa necesidad de tu producto o tu servicio. Esta conexión es la esencia del mensaje que quieres transmitir. Porque al final lo que quieres decirle, oye, gracias a este beneficio, este punto de dolor se va a acabar y tú vas a estar en una mejor posición. Así que hacerte un esquema alineando los dolores del cliente y los beneficios de tu producto o servicio y cómo los puedes unir, puede ser un trabajo muy, muy interesante que yo acostumbro a realizar. Número 4. Ya tienes el beneficio y el punto de dolor. Ahora esquematiza toda la información que tienes para redactar el mejor texto posible. Número 5. Que empiece el show y empieza a teclear simplemente el texto persuasivo. Empieza a escribir, a escribir y a escribir. Número 6. Una primera revisión para ver que no hay ninguna falta de ortografía o alguna cosa incoherente. Número 7. Realice una revisión de SEO si es un texto dedicado a ponerse en una home o en un blog de alguna manera y que pueda tener un efecto el posicionamiento. Yo no soy experto en SEO pero sí que me permite dar una fina capa con conocimientos que al final a base de picar piedra vas teniendo. Siguiente revisión es la de diseño. Pongo en contacto con la persona que lo vaya a plasmar, con un diseñador si estoy trabajando codo con codo para ver juntos si hay que hacer algún tipo de cambio para que copy y diseño encajen a la perfección. Porque normalmente muchos copies no le dan importancia al diseño pero copy y diseño son las dos caras de la misma manera y trabajan juntos. Por lo tanto es muy pero que muy interesante el hecho de trabajar ese codo con codo o informarte, preguntar. Porque a veces se pueden hacer algún tipo de cambio que pueda marcar la diferencia o simplemente es que a lo mejor si no lo cambias pues no funciona bien. Bien, número 6, hago una última revisión de copy para ver que todo esté bien y que de toda mi fuerza persuasiva esté orientada donde quiero. Siguiente punto es lo leo en voz alta para darme cuenta si hay algún tipo de problema, si hay algún tipo de lugar donde falte fuerza, donde se hace pesado. Tú piensa que al final tu cliente cuando recibe tu texto, aunque lo lea, en su mente suena como si lo estuviera leyendo en voz alta. Por lo tanto, todo lo que tú interpretes en esa lectura en voz alta, pues al final lo que consigue el mejor o peor resultado. Y esto es todo. Si tienes cualquier tipo de pregunta o cuestión te animo a que me la dejes en los comentarios o a través del formulario de contacto de la página web. Además te animo a que si te ha gustado el vídeo te pases por Copimelo y descubras toda la formación que hay para que te conviertas en el copy que estás destinado a ser. Nada más, que si te ha gustado dejes un me gusta, te suscribas si estás en YouTube y nada más que ya sabes que nos vemos de lunes a viernes aquí en Copimelo. Pero tú eso ya lo sabes. Adiós.